Esta es nuestra música Venga, vamos a bailar con energía Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño, mi dulce amor Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño, mi dulce amor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración Si comprendieras cuánto te quiero Que solo vivo para tu amor Porque te llevo dentro del alma Y solo vivo pensando en ti Porque en mi vida, tú representas Este dorado sueño de amor Y a ver... Y a ver que en hora de silla Que cogí la prisionera Será preciso que sepas Que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo Y en el fondo de una boleta Y en el fondo de una boleta No te dejes a vestir ya Agobiado por la tristeza Pósete sobre mi pecho Pósete sobre mi pecho Pósete sobre mi pecho Pósete sobre mi pecho Yo cuidaré de ti nunca Te falta lo que apetece Pósete sobre mi pecho Tendrás el agua más dura Y la sella más fresca A olvidarse de las penas Todo mundo A bailar con amor Y con amor también Dicen que penas no tengo Dicen que penas no tengo Porque mis ojos no lloran Porque mis ojos no lloran Pues que sepan los que ignoran Pues que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila Que el silencio me aniquila He de coger y medir He de coger y medir Como una cosa perdida Como una cosa perdida Donde no sepan de mí Donde no sepan de mí Ni averigüen de mi vida Ni averigüen de mi vida Dicen que no se puede olvidar Pero con esta nuestra música Si se puede Vamos todos ¡Ahora! Ay no se puede, no se puede Ay no se puede, no se puede Ay olvida lo que se quiere Ay olvida lo que se quiere Ay no se puede, no se puede Ay porque un amor que se quiere Ay porque un amor que se quiere Ay solo con la tumba muere Ay solo con la tumba muere Ay no se puede, no se puede Amor imposible Amor imposible Por eso te quiero Por imposible Ahora bolita Bailando Amor imposible mío Por imposible te quiero Ay no se puede, no se puede Siento que me he de morir Medir y no he de volver Solita te hace quebrada Ingrata Medir y no he de volver Solita te hace quebrada Ingrata En la querida Compañera De mi suerte Ingrata En la querida Compañera De mi suerte Porque quieres A la muerte A quien por ti Da la vida Porque quieres A la muerte A quien por ti Da la vida Vámonos al monte Saldinero Vámonos al monte Saldinero Que allá viviremos Nuestros sueños Que allá viviremos Y si nos persiguen Salinero Y si nos persiguen Salinero Nos esconderemos De su sueño Nos esconderemos De su sueño Aunque condenes De su sueño Nos esconderemos Y que siga la fiesta Todo el mundo Sus pañuelos arriba Y esas palmitas Sonando con fuerza ¿En dónde es la fiesta? ¿Y cómo se goza? ¡Aquí está! Ahora Cholito Y señor Música de Ecuador ¡Ay, ay, ay!